Buenas, buenas a todos, hola, 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 lo que sucede es que, bueno, la otra vez no tuve buen sonido, por un momento, entonces depende de donde se pone el micrófono. Bueno, nada más y caballeros, el día de hoy voy a hablar de tres cosas esencialmente. El tema principal vendría a ser ansiedad, pero hay que hablar de otros dos, tristemente. No debería, no debería nosotros, en cualquier parte del mundo, importarnos o interesarnos lo que es la política de Estados Unidos tanto. No, no, no existe, no, no existe, digamos, por ejemplo, no, no existen grandes personajes dentro de lo que es la, la, la política estadounidense. No hay grandes personas haciendo cosas importantes, más bien todo lo contrario, ¿no? El ejemplo paradigmático rápido de hacer es, es hablar de la guerra de Afganistán, ¿no? Donde 20 años de ocupación no, 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 no se hace nada, pero, pero, pero gente ahí, ahí, es muchísimo peor, es muchísimo peor y está en todas partes y todo lo demás. Entonces no debería tener que importarnos eso, no es, no es gente incompetente, no es gente interesante. Tal vez, tal vez, tal vez, digamos, algunos momentos, por ejemplo, de la, de la, la administración George Bush, que es la administración que pone en problemas a los Estados Unidos en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Por qué se está haciendo esto, no? Entonces hay mucho de, 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 de preguntas y todo lo demás. Bueno, las respuestas son, son muy, muy tristes, ¿no? Entonces, la realidad, la realidad es que tenemos, en primer lugar, una economía dominante, que es la economía estadounidense, que es la economía más importante del planeta, tristemente. Y dentro de lo que es la economía más dominante del, 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 del planeta, tenemos lo que se llama dominio fiscal. No, no, no es dominio fiscal. Siempre me olvido de ese término. Pero creo que es, pero creo que es, pero creo que es, pero no estoy, no estoy seguro. En todo caso, tenemos una presencia excesiva de lo que es el Estado en Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos, en otras palabras, tenemos la sombra de lo que es el gobierno federal. Y dentro de lo que es el gobierno federal, obviamente tenemos, eh, muchísimas instituciones, pero la que es monstruosa es el Ejecutivo. Entonces, tenemos un bendito planeta en decadencia. Bueno, en, en medio de un desastre. Y dentro de ese desastre tenemos la economía más importante. Y dentro de la economía más importante tenemos, eh, una rama de gobierno. Y dentro de la rama de gobierno tenemos ahí gente bastante, ¿cómo se dice?, exótica y liderando la institución. Por si acaso, yo tengo todas unas grandes simpatías con Donald Trump, pero, pero no hay, no hay mucho, digamos, que decir. O sea, en otras palabras, Donald Trump es, de lejos, una muy buena noticia. Y, 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 y vayamos a hablar de las tres cosas. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas? Uno es el, el intento de asesinato a Donald Trump. El otro es la renuncia de Joe Biden a la, a la reelección. Y la, y la tercera es ansiedad. Entonces, voy a tocar, voy a tocar esos tres temas. Eh, yo tengo grandes simpatías por Donald Trump, porque, a diferencia de otras, cualquier otra figura política, esto creo que no se entiende mucho. En todo el mundo, y sobre todo en el primer mundo, en otras palabras, en los países desarrollados, en las economías desarrolladas, ¿qué prefieres ser tú? O sea, ¿cuánto dinero prefieres ganar? Sobre todo si tú eres una persona competente y capaz. ¿Cuánto deseas? ¿Cuánto deseas ganar? Entonces, ¿deseas ganar diez o deseas ganar uno? Las personas que desean ganar uno se meten al Estado. En otras palabras, tú lo que obtienes es una, no es gente muy competente. Y, obviamente, puede haber de todo tipo de personas, ¿no? En otras palabras, puedes buscar un trabajo cómodo, ¿no? Y te, y te metes de bibliotecario. O puede que te guste la, la biblioteca. En otras palabras, te gusta estar ahí, te gusta, te gusta conservar textos, libros, y ordenarlos, y ese tipo de cosas. Y, por lo tanto, te metes a un trabajo de bibliotecario dentro de lo que es el sistema bibliotecario estadounidense, que es muy grande, ¿no? Y te permite ir y subir, y etcétera, etcétera. En otras palabras, un trabajo tranquilo que te agrada. Entonces, eso es mucho de lo que hay en los gobiernos del, del, del primer mundo. Pero, y, obviamente, también tienes el caso del bicho raro que quieres servir. Pero otro, el 99,9%, o siquiera un gran porcentaje, dependiendo del país y todo lo demás, son gente muy mediocre, muy mediocre, que solamente busca marcar tarjetas. Y ahí no se, y ahí se, y ahí no se da cuenta, digamos, el público en general, de la gran, de la gran diferencia que hay entre todos ellos y Donald Trump. Donald Trump es alguien que, por X o Z razón, le dan ganas de probarse a sí mismo. Él es una persona que se volvió muy rica en el, en lo que es el, ¿cómo se llama? Las bienes raíces en Nueva York. Y aquí, un momentito, aquí podemos ver, a ver. Vaya, 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 ya. Estoy buscando quién es, cuál es el, la fortuna de X o Z persona. Eh, Donald Trump tiene una fortuna de, no, 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 no busqué el caso de Donald Trump, pero él dice que 10 mil, 10, 10, 10, 10, 10 mil millones de dólares. Entonces, déjame un segundito, voy a ver, Donald Trump, cuál es, cuál es su fortuna. Ya, dicen que es 7.5 miliardos, ¿no? Entonces, obviamente eso amaría, ¿no? Pero entonces es 7.5, entonces digamos que esto es 7.5 miliardos. Eh, Nancy Pelosi, que es una conocida corrupta estatal, tiene una fortuna de 100 millones de dólares. Entonces esto es 100, esto es 7.5, entonces esto es 3.5, entonces esto es 350, digamos, ¿no? Digamos, a ver, ay, perdón. 3, 3, 3 puntos, 350, ay, me estoy rayando, entonces 7.5, 3 punto algo, eh, billones, entonces, eh, aquí vendría a ser 1 punto tantos billones, entonces aquí vendría a ser unos 700, entonces aquí abajo está la fortuna de Nancy Pelosi versus la fortuna de, eh, de Donald Trump, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en fortunas. ¿Cómo adquirió fulana de tal esta fortuna? Puro corrupción, puro corrupción y posibilidad. No es corrupción a al estilo tercermundista. El estilo tercermundista es, digamos, tú tienes un puente, un puente que cuesta 10 millones de dólares, entonces tú haces el, el, ¿cómo se dice? Haces el presupuesto, preparas las cosas, eh, ¿y cuánto cuesta el puente? El puente costaba 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto, cuánto cuesta el puente? Después le pides 30, entonces ¿cuánto paga el Estado? Paga 50 y no hay puente, ¿no? Eso, 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 esa es la, esa es la lógica tercermundista en la que se comen absolutamente todo, esa es, esa es la tristeza de la miseria cuando no existe, digamos, no existe ningún, no existen valores, ¿no? Entonces hay una destrucción de valores en lo que son los países pobres en la mayor parte de ellos. No es ese el tipo de, de, de corrupción que hay allá. ¿Por qué? Porque se notaría. La idea es de que no son países con ese tipo de corrupción. Con, para evitar ese tipo de corrupción hay controles, hay demasiados controles. Entonces, ¿cuál es el tipo de corrupción y por qué, digamos, puedo decir que Nancy Pelosi es una corrupta? Lo que sucede es que hay oportunidades. Si tú estás allá arriba, entonces si tú aprovechas esas oportunidades y son oportunidades que no podrían aprovechar otros, entonces ahí tenemos ese tipo de corrupción, ¿no? Eh, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que incluso así la fortuna es descomunalmente distinta entre uno y otro, ¿no? Entonces, este es el burócrata, el pinche burócrata marca tarjeta, esta es la persona que ha logrado hacer algo con su vida debido a que es competente. Entonces, la mayor parte de las personas involucradas con cuestiones de Estado en Estados Unidos, ¿no? No son gente que tiene de verdad mérito y capacidad. Y eso lo hemos visto en el intento de asesinato de Donald Trump. Bueno, creo que les voy a mostrar una imagen que pasó y les voy a decir quién pasó la imagen, dónde la vi, porque a mí me parece, ¿cómo se llama? Increíble, increíble, increíble lo que pasó y la imagen. Bueno, vayamos rápidamente entonces a hablar de dos. Bueno, entonces, por el éxito, por el éxito personal es que Donald Trump merece una simpatía. Ese éxito personal le permitió construir su fortuna porque si acaso heredó algo gente, pero en todo el mundo hay hay fortunas heredadas que se desperdician y se van al demonio. En cambio, Donald Trump construyó sobre su herencia. Eso es. Ese es el éxito de Donald Trump. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto, o sea, en otras palabras, independientemente de quién es Donald Trump, el problema sigue siendo el Estado. Y cómo aborda Donald Trump el Estado no ha sido muy diferente de cómo lo abordaron antes. Por si acaso, eso es hasta cierto punto de una inocencia política, pero también quiere decir que no tiene margen de maniobra. En otras palabras, se elige a Donald Trump, se va a elegir a Donald Trump, ojalá haya una, como se dice, una ola republicana, ojalá, ojalá haya una ola republicana, porque los republicanos son los únicos que están manejando una cierta cordura en su propuesta política, más o menos cuerdos. En otras palabras, como que estamos gastando mucho dinero, como que matar gente al otro lado del mundo y que permitir que se maten y que se mate no es positivo. Entonces, los únicos que están cuestionando eso, los únicos que están diciendo eso, son los republicanos. Y por lo tanto, es una buena noticia que Donald Trump haya sobrevivido, Dios mío. Y también es una buena noticia que haya elegido a Vance como vicepresidente. Entonces, ahí hay dos buenas noticias, pero tienen una, es una, ¿cómo se dice? Es limitado lo que ellos pueden hacer. Y por eso también, permítame recordar una cuestión analógica, es, por ejemplo, en las elecciones en Francia. Las elecciones en Francia es que ha ganado lo peor de lo peor, al igual que en el Reino Unido. Ha ganado lo peor, la basura política del Reino Unido, la basura política de Francia, pero tampoco importa tanto. No es un gran desastre. No tienen, en ningún caso, márgenes de maniobra. En ambos países, lo único que se puede y se debe hacer es lo que está, lo que ha hecho Javier Millet en Argentina. Es lo único que se puede hacer, independientemente de quién eres. No importa si tú eres, no sé, a ver, no importa de qué equipo de fútbol te gusta. Si te gusta el, ¿cómo se dice? El río, el río caudaloso, que es un equipo de fútbol, igual tienes que hacer lo que hizo Javier Millet en Argentina. Si te gusta el río seco, que es otro grupo de equipo de fútbol, igual tienes que hacer. No importa, no importa, no hay margen de maniobra. Y eso lo notamos, no sé, bueno, lo notamos en Francia también. Pero lo notamos claramente en el nuevo primer premiso del Reino Unido. Él dijo, vamos a mantener esto, vamos a mantener esto otro, ¿y qué van a hacer? Ahí ya no dice nada. Bueno, damas y caballeros, volvamos entonces ahora sí al asesinato de Donald Trump, que lo que sucedió es pavoroso. Entonces aquí yo vi un video, este es The Maverick of Wall Street. Es una persona que yo sigo en sus comentarios macroeconómicos y otras cosas. Después me temo que todos estos datos son para inversores. Son muy buenas lecturas económicas. Lo pueden ver si desean hacerlo. Y él compartió estas imágenes del asesinato de Donald Trump. Bueno, en primer lugar, damas y caballeros, a Donald Trump cedió él, cedió. En otras palabras, se podría decir que hubo un intento de asesinato exitoso. Obviamente no murió. No murió, no porque no la hayan acertado. No murió porque el tipo movió la cabeza. Gente, este es el tiro. Y se mueve para hablar de algo. A ver, a ver, déjame un segundito. A ver. Sí, ahorita se va a mover. Ese es su movimiento. Y ese es el instante en que el tipo dispara. Si no fuera por este movimiento, habría muerto. Habría muerto, así de fácil. En otras palabras, es un intento de asesinato exitoso. Y él no murió por pura suerte. Pero por unos milímetros de suerte, le hirieron en la oreja, gente. Y sabemos, ¿no? Con la foto que les he mostrado. Si esa bala le daba, habríamos visto volar su cráneo en televisión. Se habría visto eso. Habría sido pavoroso. Porque ese tipo de, esos niveles de violencia política, conmueven, conmueven, tienen repercusiones muy fuertes a todo nivel. Porque hay una respuesta del, del pueblo en el sentido de que, ajá, así que esas tenemos. Por lo tanto, ya no hay posibilidades políticas de, de lidiar uno con el otro. Nuestras diferencias se han tornado irreconciliables. Y entonces ahí, y ahí se ha hablado muchísimo. Bueno, qué, qué increíble la suerte de, de Trump. Dios mío, eso quiere decir cómo, cómo sirve estar ahí moviéndose. Al respecto, solamente voy a comentar, bueno, voy a comentar un par de cosas. Una de las cosas, a ver, permítanme, a ver, bueno, entonces, entonces estoy acá, sí, entonces, a ver, ya. ¿Cómo es? Secret Service. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una, aquí hay una, ya, bueno, aquí, esta, por si acaso, esta es la doña, es Kimberly Chiro, que es la, la encargada del, del, del servicio secreto. El servicio secreto, entre otras tareas, tiene, o sea, tiene el, tiene que, tiene que proteger la seguridad del presidente, por si acaso, eso es Joe Biden. Y también tiene que, como se dice, guardar la seguridad de los expresidentes, y también tiene que guardar la seguridad de sus familias. Entonces, es una, una burocracia que ha crecido un montón, desde, no me acuerdo qué años. Porque comienza el servicio secreto, como se lo llaman, no, no, no tienen la tarea desde el principio de proteger al presidente y todo lo demás. Era otra cosa lo que hacía, tenía que ver con cuestiones de falsificación de dinero. Y si no me equivoco, también sigue con eso. En otras palabras, es una institución muy grande. Como es una institución muy grande, entonces, ¿dónde están los buenos agentes? En este, están cuidando al presidente. En otras palabras, están cuidando a Joe Biden. Y también tenían, no sé por qué, que cuidaron, no sé qué, evento de la OTAN que se estaba dando a la vez, o que se había dado hace poco y todo lo demás. Entonces, asumo que ese tipo de seguridad también tienen que hacerlo. Y otro montón de cosas más. Entonces, ¿a quién vas a poner aquí al frente de esta burocracia? En este caso, han puesto aquí a Kimberly Chiro, que es una, es un inútil. Es un inútil. Damas y caballeros, el, el intento de asesinato fue un éxito. Fue un éxito. Le dispararon. Lo hirieron. No lo mataron solo porque el tipo se movió. ¿Qué, qué, qué tipo? ¿Qué, por favor? ¿Qué tipo de seguridad y cuidado es ese? Por si acaso, entonces, entonces, por si, entonces, bueno, Donald Trump no es el presidente, es el ex presidente y por lo tanto tiene esa, esa, ese cuidado, esa protección. Por si, el servicio secreto también tiene que cuidar a los candidatos a la presidencia. El instante en que, digamos, fulano de tal se vuelve prominente. Por ejemplo, en las primarias recibe protección del servicio secreto. O sea, Dios mío, qué burocracia más grande, ¿no? Entonces, Donald Trump recibe, tendría que recibir las dos, las, por, por, por las dos razones. Obviamente, eso no quiere decir que va a crecer el, el cuidado y el número de agentes disponibles para su, su cuidado. Entonces, simple y llanamente es el candidato del partido republicano a la presidencia y ese es el cuidado que recibe. Obviamente, también, por lo demás, también más. Pero no se suma, no se suma. Es simplemente una razón más por la que debería tener cuidado del servicio secreto. El haber sido ex presidente de los Estados Unidos. Bueno, entonces, esta mujer inútil, las cosas que ha dicho, damas y caballeros, las cosas que ha dicho cuando le han preguntado, ¿y por qué no se estaba cuidando? Y las cosas que ha dicho en medio, por, en otras palabras, cuáles son sus declaraciones previas y todo lo demás, que hay que meter más mujeres al servicio secreto. Dense cuenta de que eso se dice a la enorme burocracia. El servicio secreto es una, es un pedazo de law enforcement, en otras palabras, de su servicio de policía, ¿no? Su servicio de aplicación de la ley. Entonces, pero, ¿cuál es el punto? Ella habló de que hay que darle a más mujeres y todo lo demás. Pero, ¿por qué? O sea, Dios mío, ¿te imaginas un trabajo en el que hay que meter más mujeres? ¿Te imaginas un trabajo en el que hay que meter más hombres? ¿Cómo es ese el criterio de trabajo? ¿Cómo puede ser ese criterio? Y entonces tú ves que estas personas están manejando unos conceptos completamente idiotas para lo que es, para lo que es contratar a las personas, ponerlas a trabajar en esto, trabajarlas en otro. Dense cuenta de que el servicio secreto tiene un montón de trabajo que es cómodo. Que es, digamos, no sé, revisar papelitos por acá, revisar papelitos por allá, escribir un informe por allá, en otras palabras, un trabajo de burocracia estatal. Y también que, por ejemplo, cuántos, cuántos, entonces, a ver, si tienen que cuidar a los excandidatos en este momento, a los expresidentes, en este momento hay personas que están trabajando para Barack Obama, cuidando de su familia, cuidando de sus hijos. Hay personas que están trabajando para Barack Obama, hay personas que están trabajando para Barack Obama, cuidando de su familia, cuidando de su familia, cuidando de su familia, cuidando de su familia. Hay personas que están trabajando para Barack Obama, cuidando de su familia. para contratar. ¿Por qué? Porque no importa un pepinazo lo que se hace. Claro, no importa. O alguien está oyendo de lo que le pasa al servicio secreto con Barack Obama, con Hillary Clinton, con Bill Clinton. ¿Alguien está hablando de eso? En el fondo del fondo es un chofer pagado por el Estado, ¿no? ¿No? O alguien que te lo... Obviamente es seguridad, pero el punto es de que es seguridad pagada por el Estado, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Alguna habrá? ¿Algún fulano de tal? Y ahí te comienza, me está mirando feo. Pero aparte de eso, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? No hay nada más. Pero, 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 pero esta gente, un momento, esta gente debería ser protegida por el Estado por razones concretas. Y es que, tristemente, son gente importante en este mundo idiota, donde hay una dominancia, dominio fiscal por parte del Estado, de la economía. Ya, pero hay una imagen patética, gente. Hay una imagen patética, patética, aquí en el intento de asesinar, bueno, en el asesinato. Lo que pasa es, lo que pasa es que debemos diferenciar entre un intento de asesinato y un, y un, y este evento, que es una inconcebible suerte que permitió la sobrevivencia de Donald Trump, no lo permitió la seguridad. Entonces, a ver, en primer lugar tenemos el servicio secreto. El servicio secreto está siendo parte de su seguridad, no está siendo toda la seguridad. ¿Cuántos agentes están disponibles para este candidato a la presidencia? No sé. Pero la mayor parte no lo son. Todos estos que los rodean, sí lo son. Pero todo lo demás son policías. Todos estos que aparecen aquí en las fotos, con uniformes, con armas, todas las personas que estaban en el techo, todos son policías. Los policías se encargan también de la seguridad de este evento de un candidato a la presidencia. Y aquí hay las mujeres de, del servicio secreto. Estas señoras en particular, han recontra Archie metido la pata mientras estaban ahí protegiendo al presidente. En primer lugar, Donald Trump mide un metro ochenta y, un metro ochenta y algo. Y hay un momento en que se lo debe cubrir al presidente. Y aquí están las mujeres gorditas. Probablemente son altas, pero son más chicas que Donald Trump. Entonces, no lo tapan nada. Por si acaso, más o menos esta imagen es la que nos muestra que no lo tapan. Pero hay otras cosas peores y eso lo podemos ver en esta foto. En esta foto podemos ver que la mujer está intentando cubrirse y los hombres están mirando. Ese es un instinto, por si acaso. Biológicamente, la vida femenina es mucho más importante que la masculina. Es por eso que los hombres van a la guerra. Porque sobrevive, uno sobrevive, sobrevive la tribu. En cambio, si van las mujeres y las mujeres nunca han ido a la guerra, lo que no quiere decir que no hayan peleado. Obviamente hay un kilo de culturas que han peleado las mujeres y peleaban las mujeres. ¿Por qué? Porque la vida es difícil y hay que pelearla. Eso es en el fondo. Pero digamos que así de ir a la guerra, ir a exploración y todo lo demás, no. Las mujeres están detrás. Y eso es un instinto. Un instinto que es una de las muchísimas diferencias entre hombres y mujeres. Y ese, bueno, se muestra acá. Ella intentando cubrirse, los hombres intentando cargar al enemigo, revisando si está todo bien y todo lo demás. Pero hay una imagen que es peor, damas y caballeros. Y esa, ¿dónde está? ¿Dónde está esa imagen? Por si acaso es de este tipo. De este tipo. Fueron, acorrieron a taparlo al presidente porque el asesino tuvo varias oportunidades de disparar gente. No disparó una sola vez y por eso mató a alguien, mató a alguien que estaba ahí detrás. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la bendita imagen? Sí, yo la encontré la otra vez, ya. Bueno, denme un segundito, denme un segundito. Voy a, voy a, voy a, voy a buscar en el, en el, en el, en el, en el, en mi historia. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto? Ah, tatataratatatata. Eh, lo que, lo que sucede es que, van a ver, van a ver esta, sí, esta es la imagen. A ver, sí, esta es, ya la encontré. Damas y caballeros, cuando tú contratas a la gente por un criterio no operativo, tienes desastres como este. Aquí la mujer se está ocultando por detrás de Donald Trump. ¿Se imaginan? Hay disparos. Cubran al presidente. Y ella se pone detrás. Por Dios, por Dios, por Dios, gente, no se debe hacer eso. Por si acaso, a estas personas que se las deberían entrenar, fácil, por ejemplo, ¿dónde va a estar la mujer? A ver, esto, estas son cuestiones operativas, pero la gente no entiende, la gente no entiende lo fácil que es hacer las cosas mal. Estas personas del servicio secreto han estado cuidando a todas esas personas. Bill Clinton y su familia, a Hillary Clinton cada que pasea, a Hillary Clinton cuando es candidata a la presidencia, a Barack Obama, a toda su familia, a Barack Obama el año pasado, el año pasado, la semana anterior, el mes anterior. Dios mío, qué trabajo más aburrido. Están cuidando en este momento del expresidente Carter, que es un presidente de 1980. Están cuidando de él. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar, es su tarea. Pero dense cuenta del tamaño de la burocracia, de los costos y del trabajo aburrido que es. Por si acaso, esto no debería ser así. Esto, señor, usted tiene una, ¿cómo se dice? Lo cuide el Estado cinco añitos o tres añitos después de que ha salido presidente. A partir de entonces se lo paga usted su seguridad. Y para eso está la policía. En otras palabras, ¿te molesta alguien? A policía. No más, no más. Pero crece en proporciones descomunales porque son una manga de idiotas que creen que tienen todo el dinero del mundo. Este tipo de procesos se deberían ser sistemáticos. En otras palabras, ¿quién va a estar dónde? ¿Por qué? Las personas que van a estar bloqueando al posible asesino tienen que medir lo mismo que Donald Trump o ser más altos. Los que sean más petisos, ¿dónde van a estar? ¿Por qué van a estar ahí? Y a esas mujeres se les debería haber estrenado a combatir el instinto de querer protegerse. Entiendo que quieran protegerse a ellas porque el rol del hombre es proteger a la mujer. Así de fácil. Pero entonces, en este caso, si tu deber es proteger, tienes que pelear contra ese instinto. Gente, una manga de inútiles. Una manga de inútiles es todos esos que tenían que cuidar a Donald Trump. ¿Y por qué? Porque es fácil cuando tú no tienes que dar resultados, aprender a hacer mal las cosas. Lo cual es una tragedia. Una tragedia. Sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura, ¿no? O sea, tenemos tantos problemas y Donald Trump, Donald Trump ve a su país como si fuese su negocio. En otras palabras, tiene que sacar a su negocio adelante. Lo cual es una mentalidad completamente opuesta a las Nancy Pelosi, a los Joe Biden, y a toda esa manga de gente que está en estos momentos en tantas posiciones de poder a lo largo y ancho del planeta. Es por eso que yo simpatizaba y todavía simpatizo un poco con Macron en Francia. Macron es una extraña criatura que tiene la ambición de hacer algo por su país. En otras palabras, tiene algo de servidor público cuando el resto son unas crápulas que simplemente quieren o hacer algo, digamos que es un pasatiempo, o simplemente comerse al Estado, ¿no? Que es Joe Biden. Joe Biden, y ahora cambiemos de tema. Ah, permítanme mencionar una cosa más. Y es el asesino. El asesino, el, bueno, el que quería asesinar a Joe, a Donald Trump, es una persona muy, muy particular. Y podemos especular, ¿no? Sobre sus razones y todo lo demás. Y yo creo que su razón era una. No era... intentar matar a... a Donald Trump, por extraño que parezca. Si hubiese intentado matar a Donald Trump, habría disparado a otra parte. si matar es tu objetivo, si matar es tu objetivo, tú matas. No era ese, en mi opinión, especulando, intentando meterme en la mente del asesino. Lo que yo creo que quería era un trofeo. Y eso es más específico. El asesino deseaba volarle la cabeza a Donald Trump. Volarle la cabeza ante todo el mundo y que todo el mundo vea de que él había hecho eso, que es disparar efectivamente y obtener un trofeo morboso. Creo que ese era el objetivo. Una vez más, es una especulación. Es una especulación, pero es muy específico. ¿A qué me refiero? Sus disparos son muy específicos. En cambio, si su intención fuese otra, lo habría hecho de otra manera. Que habría sido disparar a Donald Trump en vez de disparar a la cabeza de Donald Trump. Por si acaso sabemos algunas cosas, el tipo parece haber estado bien zafado. Tenía 20 años, lo cual es muy joven, pero es también una edad crítica. Yo les puedo decir que uno de mis peores momentos ha sido cuando tenía 20 años, que es cuando estás en la universidad, no estás seguro de lo que estás estudiando y ya es hora de probarte y de mostrarte quién eres, para dónde vas y todo lo demás. Ya tienes que tener todas esas respuestas y debido a nuestro mundo y debido al orden de nuestro mundo, creo que es un momento en el que más bien no las tenemos. Entonces, de ahí, de ahí que haya tantos problemas para muchísimas personas precisamente en esa edad. Entonces, de que él haya estado en un mal momento, me parece que es la conclusión obvia. y también que haya tenido un momento tan total, un momento total en el que los mundos de los niños son muy pequeños, los mundos de los jóvenes son ligeramente más grandes y los mundos de aquel que se está pasando al mundo adulto, en otras palabras, de estar en colegio, pasas a estar como un adulto aprendiendo ya tu carrera, tu oficio. Entonces, en ese momento de transición, tu mundo también se vuelve pequeño y por lo tanto cualquier mala noticia, cualquier problema oscurece, oscurece aquel pequeño mundo que después cuando te llega la adultez y cuando obtienes experiencias y todo lo demás, ves que es muchísimo más amplio. ¿Por qué lo menciono esto? Porque aparte de querer aparte de querer matar a Trump, obviamente, mejor dicho, sabemos que buscaba hacer estallar su auto y hacer estallar su casa. En otras palabras, destruir y destruir su mundo. Trágico, trágico, trágico que una persona pueda meterse en ese lugar y desembocar en esto y qué patético, qué patético que pueda tener éxito porque lo tuvo, disparó, hirió a su objetivo y acertó a su objetivo. Por si acaso, hay muchos videos de cuán difícil es ese tiro, en otras palabras, el tiro específico de golpear a esto, de golpear la oreja. Es prácticamente un tiro y es muy difícil, incluso con un armamento más preciso que el que estaba utilizando, que era un AR-15. Bueno, damas y caballeros, entonces, esos son mis dos pesos, bueno, mis 20 pesos sobre sobre el intento de asesinato de Donald Trump. Ahora, hablemos de, rápidamente, porque ya ha tomado mucho tiempo, hablemos rápidamente de la renuncia de Joe Biden. Es una historia de lo peor y ahí podemos hablar qué tipo de persona es Joe Biden y qué tipo de persona es su familia y todo lo demás. Entonces, vamos a hablar de su fortuna un momentito. Dios mío, dice que vale 10 millones de dólares. Eso es lo que él vale, 10 millones de dólares. En otras palabras, Donald Trump, éxito como persona, Joe Biden no llega, no llega a nada. es una persona que ha estado en lo que se llama el Estado, en el servicio público, pero Dios mío, que en su caso eso se convierte en una mala palabra. Es un hombre mediocre, en una posición mediocre, fácil. Es el peor tipo de político. por ejemplo, a ver, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Independientemente de quién eres tú, ¿sabes qué? Me gusta de donde tú eres, me gusta qué lugar más fabuloso, me gustan los ríos, me gustan los bosques, me gusta, me gusta, ¿cómo se llama? Me gusta la gente del lugar, ¿no? Me gusta, pucha, Dios mío, que los atardeceres de donde tú eres, Dios, qué lindos, ¿no? Podemos hacer mucho por ti, ¿qué es lo que te gustaría tener, ¿no? Obviamente carreteras, tal vez mejorar el clima, tenemos que mejorar estas cosas, todo lo bueno para ti porque tú me caes bien. Ese es el tipo de político que era. ¿Cómo se dice? Se inventaba mentiras desde siempre, se inventaba cualquier cosa, si tú le decías yo soy de Florida, te dice yo he estado en la Florida y me gustó esto, si tú le dices yo soy de Oklahoma o de donde, de Tennessee o de donde fuere, siempre venía con algo, es el tipo se presentó a candidatura a la presidencia en los años ochenta, y también se presentó en los años no sé cuánto y no sé cuánto y después el taradaso del innombrable lo nombra vicepresidente y ahí hay actos de corrupción específicos, en otras palabras hay actos de corrupción de tipo tercer mundo, en otras palabras vamos a favorecer a alguien y por qué vamos a favorecer a alguien porque alguien ha pagado alguien ha pagado en otras palabras tenía una tenía un sistema de de corrupción y todo lo demás y por si acaso qué es parte del sistema hablar del clima tú tienes a tu hijo literalmente haciendo los tratos y cuando tiene que hablar Joe Biden no habla de nada más que el clima o sea cómo hablas cómo está el clima por ahí y entonces te dice está medio nublado te dice digamos tu hijo entonces tú dices no te preocupes no va a venir un un viento del sur va a traer solcito va a traer sol esa esa es la la dinámica por si acaso son son declaraciones el decir que eso es parte del acto de corrupción es esa es una especulación pero digamos es completar con imaginación gente sus abogados lo primero que han dicho no 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 Biden no habló de nada con fulano de tal habló del clima y lo más probable o sea es seguro que habló del clima y todo lo demás no se puede probar el hijo de Joe Biden estuvo recontra archi involucrado con con la corrupción ucraniana y que ha logrado eso ha logrado que 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 Estados Unidos le regale 100 mil millones de dólares a Ucrania lo cual es espantoso pavoroso y todo lo demás y alguien puede decir correctamente que que no todo el respaldo a Ucraniano es corrupción por supuesto que no pero puntos puntos específicos si lo son lo cual es una tragedia y todo lo demás por si acaso es punto estúpido bueno entonces una mala persona una recontra y mala persona su deterioro mental cuando comienza no sabemos no sabemos tenemos su anterior campaña en la que no hizo mucho se lo tuvo en el sótano y tenemos su rendimiento en el debate de la anterior campaña estamos hablando de hace cuatro años donde rindió bien rindió bien obviamente no está trabajando mucho no está y ahí es difícil debido a la pandemia la campaña el tipo estaba en su sótano y todo lo demás pero por si acaso cuando se lo veía era el típico Joe Biden ese taradaso siempre fue un taradaso siempre fue torpe siempre fue esa persona de me gusta me gusta en otras palabras rápido en su politiquería en otras palabras Joe Biden de siempre y por lo tanto no creo que haya estado tan mal tan pronto pero debido a que estaba en el sótano por la pandemia y que no tenía que moverse de un lado a otro no lo vimos haciendo un esfuerzo así que no sabemos pero por ejemplo pero si sabemos que su su condición se fue se ha ido deteriorando y deteriorando mucho y eso se vio ya concretamente cuando en junio cuando cuando viaja bueno cada evento que estaba dando cada que aparecía ya había digamos imágenes anecdóticas de 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 su de su mal estado ¿no? de que estaba empeorando y entonces ahí aparece junio en el que tiene que ir a a Francia donde hay aniversario del desembarco de Normandía y esas cosas y entonces ahí se lo vio de que no no podía rendir mucho y hay un montón de momentos en los que está está ido ¿no? en otras palabras su mente ya no está ahí entonces ¿cuánto tiempo ya era esa condición? no sabemos no sabemos pero cuando hay el el debate cuando hay el debate que dura hora y media por si acaso o sea es 90 minutos de debate y ahí hay muchas ocasiones en las no no muchas pero digamos que hay varios minutos y varias veces en las que falla y entonces bueno entonces la reacción del partido demócrata fue visceral ¿no? ¿y por qué sucede eso? haría los haría las imágenes pero básicamente tú tienes aquí al centro la realidad bueno haremos voy a voy a compartir voy a compartir una pizarra para compartir la idea lo que sucede es que tú tienes tú tienes aquí al centro lo que es la realidad y la realidad es la condición de Joe Biden ¿cuál es la condición de Joe Biden? parece que tiene no sé por qué o sea yo no soy médico dice que Parkinson lo cual no entiendo yo no entiendo no soy médico no entiendo Parkinson el que se le vaya a la mente el que haya rigidez en sus movimientos dice que es Parkinson no sé no conozco ni los síntomas ni todo lo demás pero entonces esta es la realidad y este es el problema que tiene Biden ¿pero cuál es el asunto? el asunto es que las personas que sabían las personas que están con él no dicen eso cuando deberían haberlo dicho a nivel interno a nivel interno el presidente es tan fácil en otras palabras el don Joe Biden está cansado y y todas esas cosas y no puede rendir más a partir de cierto punto pero pero ¿qué es lo que hacen? y entonces aquí podemos ver la crápula de gente que son esos lo que dicen oh no pero si este tipo está re bien este tipo hace esto este tipo hace todo esto o sea ¿qué es lo que dijeron? lo que dijeron es de que no de que no es que no es que Joe Biden no pueda rendir Joe Biden rinde excepcionalmente bien eso es lo que dijeron entonces ¿qué es esto? esto es lo falso lo falso pero falso positivo falso positivo en otras palabras este tipo está recontra archifabuloso está recontra archivien eso es lo que decía la gente y todos los demócratas hacían eco de esas palabras por ejemplo Kamala Harris uh no cuando yo trabajo con él trabajo con un genio superlativo o ese tipo de cosas cuando este asunto una vez más ¿cuánto tiempo tiene? fácil un año un año ¿por qué? porque hablaba y decía cosas por ejemplo en una ocasión se le ocurrió decir negra soy una mujer negra dijo soy una mujer negra sirviendo presidente negro dijo se le ocurrió y se le salió esas palabras ¿qué es lo que estaba buscando decir? y se veía que es en otras palabras quiere decir una cosa pero dice otra lo que quería decir es uno he servido a un presidente al primer presidente negro y y yo como presidente tengo a la primera vicepresidenta negra eso es lo que quería decir y se le sale un una tontería eso es ya algo específico en otras palabras es un síntoma es un problema ¿cuándo comenzó a tener sus síntomas? ya hace buen tiempo atrás y es por eso que lo mencionaban y todo lo demás y esto tiene que ver con el con el otro lado en otras palabras lo que pasa es que los otros también decían ¿cómo está ¿cómo está Biden? y decían no Biden ya está ¿cómo se dice? senil ya está o sea out ya está afuera ya no puede nada ya está ¿no? ¿cómo se ya está recontraído ya está chao y entonces ¿qué es esto? esto es el falso negativo ¿no? que es la la otra postura ¿no? falso negativo falso negativo ah por si acaso lo he hecho mal pero no importa ya ya vayamos entonces entonces no no creo que sí lo voy a voy a hacer de nuevo el falso negativo lo voy a hacer con otro color lo voy a hacer con color naranja entonces pongamos aquí el falso negativo y el falso negativo es que Joe Biden está mal todo el tiempo todo el tiempo y completamente ¿no? entonces ese es un falso negativo no tan extremo pero tampoco el correcto porque el correcto es de que Joe Biden sigue siendo el mismo Joe Biden de siempre es un inútil siempre fue un inútil es un tipo que miente siempre fue un mentiroso pero es un vivo en el peor sentido de la palabra un avivado un astuto en el peor sentido de la palabra varias veces lo he visto responder rápido ¿no? ese tipo de respuestas que demuestran astucia ¿no? ah pero ¿quién eres tú para decirme esto? ah pero si tú ¿no? en otras palabras ¿cómo se dice? tú lo insultas y el otro dice ah pero si tú el que tiene cara de mono eres vos así o sea rápido rápido para replicar entonces entonces ¿cuál es Joe Biden? en otras palabras el falso negativo de que ya está completamente ido o el falso positivo de que sigue siendo el gran capo que puede hacer todas esas cosas cuando nunca lo fue el punto que yo quiero hacer es que entre una y otra mentira hay menos espacio hay hay menos espacio entre la mentira demócrata que en la mentira republicana y es por eso y es por eso que el partido demócrata reacciona de una forma tan visceral al verlo y al verlo de que comete muchos errores durante el debate durante el debate hay varias ocasiones pero que tampoco es tanto fíjense si el debate dura 90 minutos y Joe Biden con sus mañas puede rendir no sé 80 minutos bien es 10 minutos en los que está ido y dice tonterías pero irredimibles pero igual son muestras de que hay una condición ya no es simple y llanamente ya no es simplemente un 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 y como le iba mal en las encuestas y por qué le va mal en las encuestas le va mal en las encuestas porque subyacentemente los Estados Unidos está muy mal ya lo he dicho es el centro de la depresión económica mundial hay problemas en todas partes estamos en medio de una depresión estamos en una depresión económica por si acaso donde sabemos eso lo dicen los números y no lo dicen los números ¿por qué? porque lo dicen este número este otro este otro este otro número por ejemplo comparemos la situación económica con la del 2019 no con la del 2023 no con la del 2022 ¿por qué con la del 2019? porque en medio hay una pandemia en la pandemia suceden un montón de cosas que desfasan los números davas y caballeros es por eso que los números no lo muestran y es por eso que los números lo muestran en otras palabras si tú agarras los números que corresponde ver puedes ver que hay una depresión económica en el mundo si tú no agarras los números los números que bla 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 que se están presentando entonces tampoco la ves no entienden que los números se pueden manipular ya entonces subyacentemente hay una situación económica mala en Estados Unidos y obviamente se está culpando a alguien y se está culpando a alguien desde hace tiempo y se está culpando a Joe Biden es por eso que reacciona la estructura democrática del partido demócrata no reaccionan porque les importe un pepino el país si alguien le hubiese importado el país o sea le hubiesen importado el país Estados Unidos se habría permitido la primaria demócrata en la primaria demócrata se habría visto que Joe Biden no puede rendir más y se habría elegido a alguien para que lo reemplace no quisieron hacer eso no quisieron eso porque no les importaba querían lo que se llama al incumbent en otras palabras al presidente que compita con alguien eso es lo que querían esa ventaja querían lo cual es pavoroso gente es pavoroso que se estén manejando así las cosas y trágico y ese es el tipo de corrupción del primer mundo en otras palabras marca tarjetas acostumbrados a hacer un mal trabajo porque no lo tienen por qué hacer bien y eso es triste bueno damas y caballeros finalmente finalmente hablar un poco de ansiedad mencionando mencionando algo positivo que a mí me gustó mucho porque acá son monitos también me gustan mucho los monitos pero no lo que yo quería mostrarles denme un segundito denme un segundito es la película recientemente ha salido recientemente ha salido la película intensamente dos que a pesar bueno que con los peros que corresponde es una buena película cuáles son los peros que corresponde son muchísimos personajes obviamente es un antagonismo la protagonista es una vez más el personaje de alegría y hay un antagonista y ese personaje es fantástico es 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 ansiedad este este personaje que está aquí a la a la derecha es el nuevo personaje es ansiedad hay nuevos sentimientos yo recomiendo yo recomiendo esta película es una buena película es muy grata tiene muy buenos chistes y también tiene una muy buena ilustración de lo que es ansiedad y que es ansiedad ansiedad es la parte de tu cerebro bueno es es problematizarte pero es problematizarte con una parte de tu cerebro esa parte de tu cerebro se problematiza con problemas a largo plazo en otras en otras palabras los seres humanos los seres humanos somos un particular tipo de animal no qué tipo de los animales tienen que preocuparse con por los peligros no en otras palabras los depredadores la falta de comida y todo lo demás pero pero no necesitan más o sea dónde voy a encontrar comida dónde 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 hay comida y en ese camino voy no dónde hay agua en ese camino voy esos son los problemas los seres tienen recursos de largo plazo seguro que sí seguro que sí pero en los seres humanos esas posibilidades al igual que las otras posibilidades por ejemplo la posibilidad del lenguaje todas todas las criaturas tienen lenguaje en otras palabras tienen la capacidad de comunicarse y decirse cosas incluso los lobos sabemos que se dicen cosas y por ejemplo que los elefantes tienen vocabulario tienen sonidos y todo lo demás entonces pero en los seres humanos eso llega a por ejemplo el vocabulario del idioma inglés que se roba absolutamente todas las palabras que quieras tiene 250 mil palabras entonces entonces nosotros nuestro cerebro que es un cerebro animal está potenciado a lo que podemos decir que es el máximo dentro de lo que es los márgenes o los sí los márgenes del ecosistema y eso quiere decir que los seres humanos tenemos una gran capacidad también para pensar y meditar y buscar soluciones en los problemas de largo paso por si acaso en promedio los seres humanos no pensamos a largo plazo sobre todo en muy largo plazo es por eso que tú tienes unas personas jóvenes que hacen estupideces y todo lo demás y ahí entra la ansiedad y la ansiedad es preocuparse la ansiedad es positiva cuando te hace pensar en qué hago y la ansiedad es negativa cuando te hace pensar en exceso sobre aquello que no puedes tú modificar o aquel tema sobre el cual no puedes intervenir esa es la ansiedad negativa y la ansiedad negativa la debemos evitar y entonces cómo podemos evitar la ansiedad negativa cuando estamos en una depresión económica que nadie sabe qué va a pasar y tienen que pasar absolutamente todos los desastres posibles cómo podemos evitar en ese contexto la ansiedad negativa porque cómo podemos podemos reconociendo los límites de tus posibilidades de actuación en otras palabras qué puedes hacer tú qué puedes hacer tú y entonces confía en tu capacidad lo que está sucediendo es una depresión económica en las depresiones económicas algunas personas les va bien a la mayor parte le va mal pero algunas personas les va bien en otras palabras a ti no tienes solamente que irte normal te podría ir bien y a los países también les podría ir bien porque una vez más el problema central es Estados Unidos y los países desarrollados concretamente a ver los que no son asiáticos así de fácil los asiáticos se enfrentan otros problemas concretamente ya Taiwán Corea del Sur Japón Singapur Malasia esos esos cuatro esos tres perdón ah no cuatro perdón ya entonces cada quien enfrenta su problema no tiene por qué ser tan malo en primer lugar en segundo lugar qué es lo que puedes hacer tú eso es lo que tú puedes y debes abarcar en tercer lugar ah qué más podrías hacer es bueno preguntarse pero no vale la pena preocuparse al respecto en otras palabras este tipo de asuntos y de los que yo hablo hablo para que tú sepas que eso se viene que eso está así y que tú digas se viene eso y qué no es para que te preocupes porque preocuparte no te sirve de nada es para que tú sepas que eso viene y yo sé que eso viene y también sé de que yo lo puedo enfrentar en la medida de mis posibilidades y de que no va a haber problema damas y caballeras damas y caballeros no va a haber problema para mí y qué quiero decir con eso de para mí porque yo digamos tengo experiencia y todo lo demás puedo buscar trabajo puedo trabajar más sé que debo digamos comprar para comer sé cuánto cuestan las cosas sé cuánto pueden caer los precios sé cuánto pueden subir sé etcétera 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 entonces eso quería decirles el día de hoy aparte de las otras cosas que también he comentado damas y caballeros he encontrado unas diapositivas de unas exposiciones que hice las voy a repetir en este medio porque eso es lo que queda que yo haga aparte de que puedo preocuparme y enfrentar todo lo demás también corresponde que una persona que ha estudiado este tema por más de 15 años vea qué puede cómo puede difundir este asunto cómo podemos difundir este problema bueno damas y caballeros la acabo hoy acá la próxima semana o tal vez esta semana les envío un video con una conferencia sobre este nuestra nuestra gran crisis hasta entonces muchísimas gracias por su atención gracias